La Vendemerita Sociedad Fundadores de la Independencia y el Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú presentan un programa dedicado a la historia y a la identidad del Perú Fundadores de la Independencia en el Bicentenario Y todo esto por Radio Santa Rosa Bienvenida al muy distinguido general de división en crédito peruano Francisco Vargas Vaca, historiador e investigador miembro de nuestra Vendemérica Sociedad Fundadores de la Independencia Es un honor tener a tan prestigioso castrense en nuestra institución y en esta tarde disertará el tema obras de arte de la Vendemérica Sociedad Fundadores de la Independencia Debo destacar que este patrimonio histórico ha sido recuperado del maltrato del tiempo y la acción que surgieron y que hoy lucen completamente restauradas a su estado original Damas y caballeros, buenas tardes Bienvenidos al programa Fundadores de la Independencia en el Bicentenario Los saluda el general de división Francisco Antonio Vargas Vaca Y nos encontramos en el local principal de nuestra Vendemérica Sociedad Fundadores de la Independencia Vencedores el 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria En esta tarde nuestra Vendemérica Sociedad abre sus puertas para mostrar los tesoros que tenemos Venturas, objetos y documentos de gran valor histórico Nos encontramos en el salón de sesiones de nuestro local institucional Y ahí podemos apreciar el óleo del general José Francisco de San Martín y Matorras El general está en uniforme de gala y con una hermosa capa azul y roja En su mano izquierda lleva su espada Este óleo fue pintado por el señor Ugarte el Espuro en el año de 1943 También podemos observar el óleo del general Simón Bolívar Él se encuentra representado con uniforme de gala, con su espada, con decoraciones Y en la mano derecha porta un pergamino que representaría la capitulación de Yacucho Importante documento firmado el 9 de diciembre de 1824 Este óleo fue pintado por un señor de apellido Oñate En el año de 1878 Un año antes de que Chile lo declarara la guerra En este salón también podemos apreciar un hermoso vitrallo En el que está representada la Madre Patria Con los colores de nuestra bandera Una túnica blanca, una capa roja En la mano derecha lleva el escudo nacional Y en la izquierda una corona de laurel y olivo Este óleo nos recuerda a José Gabriel Condotanqui Cacique de Tungazuca, más conocido como Tupac Amaru II Él es un precursor de nuestra independencia Recordemos que en el siglo XVIII Vieron una de las rebeliones más grandes en América En contra del dominio español Aquí tenemos el óleo de María Andrea Parado Más conocida como María Parado de Bellido Debido a que se casó con el señor comerciante Mariano Bellido La historia nos cuenta de que ella nació en la región Ayacucho No se sabe si fue en la ciudad de Huamanga O en la ciudad de Cangallo O algún pueblo cercano Pero a los 15 años fue casada con este señor Bellido Tuvo varios hijos Uno de ellos, Tomás Se enroló en el ejército libertador Del general Juan Antonio Álvarez de Reynales Durante la campaña de la Sierra Fracción del ejército del general San Martín María Parado de Bellido Desde Huamanga enviaba cartas A su hijo y a su esposo Informando sobre los movimientos y la situación del ejército realista en Huamanga Una de esas cartas fue descubierta Ella fue apresada, torturada Pero no delató a los patriotas Con los cuales ella estaba trabajando Por tal motivo Fue fusilada el 30 de marzo de 1822 Como ven, después de la proclamación de nuestra independencia Y cuando el general San Martín era protector del Perú Este óleo fue pintado por la señora Edna Velarde En el año de 1975 Aquí tenemos el óleo de Faustino Sánchez Carrión Más conocido como El Solitario de Sayán Es un óleo de cuerpo entero Está vestido de terno negro Camisa blanca a usanza de la época Fue pintado por la señora Edna Velarde En el año de 1976 Faustino Sánchez Carrión Fue un eminente fundador de la independencia Sus ideas influyeron Para que no se adopte el gobierno monárquico Sino el gobierno republicano en el Perú Este óleo es uno de los tesoros Más valiosos de nuestra benemérita sociedad Se titula El Paso de los Libertadores Fue pintado por Daniel Hernández en 1924 Nos recuerda la gran operación militar y logística Realizada por el ejército libertador Comandado por el general Don José de San Martín Por la cual traspasó la cordillera de los Andes Desde las provincias unidas de Río de la Plata Así se llamaba Argentina Hacia Chile Esta operación se inició el 12 de enero de 1817 Y duró hasta el 8 de febrero del mismo año Aquí podemos apreciar el paso de la columna principal Del ejército libertador a través del paso de los patos Así se llamaba este lugar Muchísimas gracias general Francisco Vargas Baca Por este excelente recorrido en las instalaciones De la legendaria y patriótica Benemérita Sociedad Fundadores de la Intermedia Gracias por ver el video